El 6, el 5, el 4, 22.654. Número 22.654. Dos millones de euros en cada serie. Otro buen regalo de Reyes, el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño ha repartido hoy 630 millones de euros. El primer premio ha estado muy repartido entre varias provincias españolas. Y entre ellas, otra vez Almería, otra vez Roquetas de Mar, donde cayó el gordo de Navidad. Y como la suerte es caprichosa, el primer premio se ha ido también a Torremendo. Una pequeña pedanía de Orihuela en Alicante que también recogió un tercer premio de Navidad. Tony Esteve definitivamente es el Otero, es un hombre con mucha fortuna. Es un hombre con mucha fortuna, su nombre es Pedro, pero también es un hombre muy sorprendido, ya que son los propios vecinos de esta pedanía de Torremendo en la ciudad alicantina de Orihuela los que le han dado la noticia de ese primer premio. Como nos comentaba él mismo, todavía es difícil saber quiénes han sido los afortunados y cuántos décimos se han vendido de este número, ya que lo ha vendido todo a través de la terminal electrónica. En la comunidad valenciana también han caído unos pellizcos de este gordo de la Lotería del Niño en ciudades como Valdusó o Castellón. Un premio el 22.654 que este año ha estado muy repartido.